Hola, buenas tardes Laura. ¿Cómo están ustedes? Feliz, feliz hoy cumpliendo un año, ¿no? Al aire, junto a ustedes en Todo Pasa. Así es, Elena. Bueno, estuviste allí en la zona de Famayá. Contame un poquito porque tenemos el Día de la Madre el próximo domingo. Así es, estuvimos en Famayá visitando una de las tantas ocursales que tiene a lo largo y a lo ancho de la provincia, la empresa DistriPelo, quien distribuye productos de belleza, tanto para la mujer en particular como para las emprendedoras en nuestra provincia. Sin más, vamos a ir a ver la nota, vamos a conocer DistriPelo y charlamos con su propietaria, con la señora Mónica Vega. Vamos entonces con el material. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Vega. Yo soy dueña de DistriPelo Famayá y Lules. Bueno, trabajan en varios lugares. Contame, ¿qué es lo que ofrece DistriPelo? Bueno, DistriPelo está en toda la provincia. Digamos, está en Capital, en 24 de septiembre, 6 y 11. También tenemos en 25 de mayo, 363. Estamos en Bande de Río Salí, Concepción, Famayá, Lules. Digamos que estamos en varias partes cubriendo todo lo que es la provincia. Y DistriPelo lo que te está ofreciendo acá es todo lo que es belleza para el cabello. Desde un shampoo hasta podés conseguir algún tratamiento para recuperar el cabello por el tema de las decoloraciones, del paso del tiempo de las tinturas. Entonces podés conseguir todo lo que es belleza y estética para el cabello. Estábamos hablando no solamente de venta individual, sino también para aquellas emprendedoras que tienen su negocio, su peluquería, por ejemplo. Claro, bueno, también estamos tratando de cubrir toda esa parte, lo que es para todas aquellas chicas que quieran comprar por mayor para empezar un emprendimiento. Estamos tratando de cubrir esa parte. También vendedores en la calle, que eso estamos por implementar ahora para que nos explayemos, digamos, más al sur y todo el oeste y el este de Tucumán. Bueno, sabemos que tenés un equipo de trabajo, pero preparadísimo. Por allí, también para brindar lo que es el asesoramiento, ¿no? En cuanto a las mejores marcas y la calidad y precio. Sí, bueno, nosotros la verdad que yo siempre digo que soy una bendecida de tener unas chicas que son fantásticas en el sentido de la atención al cliente. Siempre tratamos de ayudar en eso, de asesorar a la persona para poder ayudar en todas las inquietudes y dudas que tenga. Tenemos una página www.distripelu.com.ar ¿Redes sociales? Redes sociales, tenemos Facebook, Instagram. Los horarios de atención es horario comercial de 9 a 1 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. En cuanto a lo que son los precios de los productos, ¿han variado en este último tiempo? ¿Qué es lo que más sale, lo que más se pide? La verdad que sí, que no podemos decir que no, que no han variado los precios, porque sí, todo se va modificando a medida que todos tenemos el conocimiento de cómo están las cosas. Entonces tratamos de mejorarlo para que nosotros no podamos perder esa clientela que tenemos desde que nos iniciamos. Entonces tratamos de manejarlo en esa manera, armando promos. Ahora, para el Día de la Madre, por supuesto, se va a armar una promo. Y siempre suelo yo acá hacer un festejo para ofrecerles a todos mis vecinos que siempre me abrieron las puertas y he sido bien recibida. Los espero acá en DistriPelu, Fama y Ya, La Valle 346, en Lules. DistriPelu estaría en San Martín 117. Y también estamos en Concepción, Banda del Río Salí, 24 de septiembre, 6 y 11, Capital. Y 25 de mayo, 346. Estamos esperándolos acá para ofrecerles todo lo mejor para el Día de la Madre y para que todas las mamás estemos bonitas y puedan regalarle a ustedes, chicos, a su mamita. Muy bien. Se viene el Día de la Madre y lo vamos a disfrutar con nuestros clientes. DistriPelu con esta sucursal allí en Fama y Ya. Elena, volvemos con vos. Así es, Laura. Bueno, una buena opción. Sí, ahí están las chicas que las van a asesorar, o las clientas que se lleguen con DistriPelu en cada una de sus sucursales de acuerdo al tipo de cabello, a la tonalidad. Bueno, tienen un montón de productos. Viene muy bien para que mamá se ponga, pero más que linda, este próximo fin de semana.